Todo a Cristo Yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo Yo me rindo A sus pies mostrado estoy Los placeres he dejado Y les sigo desde hoy Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo Yo me rindo a Él 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 Yo me rindo a Él